¡Vamos! 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 Caprichosa eres tú, caprichoso soy yo, mi caprichoso soy yo, caprichoso soy yo, caprichoso soy yo, caprichoso soy yo. Eres un pie rompe todos mis esquemas, la karma jaleo siempre dando guerra, me llamaste siempre, tú me ganas ya, déjame beberte, entonces sale el toco. Eres tú el caprichoso que me firma la paz, mi dulce momento, porque estamos iguales para el paz. Caprichoso eres tú, caprichoso soy yo, mi caprichoso soy yo, caprichoso soy yo, caprichoso soy yo, caprichoso soy yo, caprichoso soy yo. Déjame llenarme, voto no llenar Déjame llenarme, mi vida es cosa Déjame llenarme, voto no llenar ¡Dos! ¡Woo! ¡Bien, ya! ¡Dos! ¡Woo! ¡Esto es capricho que no me deja vivir! ¡Mi dulce veneno! ¡Solo es cosa la falta para igual! ¡Caprichoso eres tú! ¡Caprichoso soy yo! ¡Capricho eres tú! ¡Caprichoso soy yo! ¡Caprichoso soy yo! ¡Caprichoso soy yo! ¡Caprichoso eres tú! ¡Caprichoso soy yo! ¡Caprichoso eres tú! ¡Caprichoso soy yo! 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 ¡Gracias!